Lectura de Antología Literaria Segundo grado de Secundaria Relatos de los Andes Nuki, el Duende de, las minas Él e os tres obreros de la mina antisalvaron milagrosamente la vida, y el pueblo de Tingo celebró el hecho agradeciendo a los Apus por el prodigio concedido. En plena ésta, Bruno, el capataz, muy cansado, se retiró junto con su esposa y sus pequeños hijos. Ya en su bohío abrazó a su hija Juanita y le musitó, no fueron los Apus, sino un moqui quien nos salvó la vida. —¿El Duende de las minas? —dijo la asustada niña. —Sí, uno de ellos se me apareció el día anterior cuando ultimaba el socavón. Lloraba, quejándose de los padres que abandonan a sus críos, van a tener su castigo, profetizó amenazante. —Dice ser dueño de las minas, añadió Juanita. —¿Es cierto que luce un no poncho de vicuña y que lleva una potente lámpara de carburo? —Sí, dijo Bruno, también le vi sus dos brillantes cuernos cuando me hablaba al oído. —El día del derrumbe mis compañeros me juraron que ellos asistían a sus hijos, pero uno mintió. Al momento de la avalancha lo confesó, pero ya era tarde. Los gases nos ahogaban cuando asomó el muqui, animándome a seguirlo por una ruta desconocida. Había optado por el perdón, y así salvamos la vida. —Fue un aviso, dijo la niña. —El abuelito nos ha contado que en Arequipa los llaman chinchilicos, en Puno, anchanchos, y en Cajamarca, juzis. —Así es. —Sabes, tuvimos mucho temor, continuó Bruno, pero tenía la certeza de que nuestros muquis no eran malignos y no jugué, tones, aunque severísimos con los irresponsables. Así lo entendimos entonces. Felices, Bruno y los suyos durmieron mejor, mientras que el muqui vigilaba al pueblo de Tingo. Fernando Gradoslaos en colección Amiguitos Fue. —Gracias. —Gracias.